es de tecache madre de su hija sale y expone la verdad saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal la cosa se pone en caliente se ponen picante ante toda esta situación que se han creado tremenda turbulencia como ustedes bien saben anuel publicó a su pequeña hija tecache salió en defensa de yailin porque yailin no quería que muestren a su hija tecache y le dijo de todo a anuel mal padre rata y un sinnúmero de propiedades ahora llega la este tecache para refutar lo que dice tecache está en el mismo comentario de tecache que creemos que fue eliminado por anuel o puede ser que sea por el mismo pero ya el comentario de tecache no está en el post de anuel doble a pero si dio tiempo a ver la respuesta de la es de tecache en el comentario miren lo que está dice donde barra el piso con tecache dice no en realidad es vergonzoso que esté hablando de ángel cuando él mismo no apoya a mi hijo con él también es un orgazón él podría ser el más grande tiene cuatro hijos que no cuida solo reconoce a mi hijo pero no no hace ni una mierda para mantenerla o verla estaba en new york y no pidió ni siquiera verla ha de cuidado a mi hija y nunca ha estado ahí para ella como padre ella llama a mi padre su abuelo papá lo cual es una pena así que él hablando de que anuel es un orgazán es hilarante este nega cría hijos de otro hombre antes que al suyo propio lo hace todo el tiempo como un jodido bicho raro pero no ve ni aporta nada para mi hija con él es un payaso y un farsante así está escrito así lo leí recuerden que esta persona su idioma principal es el inglés por eso y que a veces se torna como un poco raro cuando uno está leyendo esto fue lo que dice la este tecache barra el piso con tecache en plena publicación tras tecache decirle todo a anuel doble a la cosa se pone en picante vamos a dejarlo con un vídeo de tecache sin nai donde reparte más de 40 mil dólares en república dominicana vean ahí no tenemos aquí estamos no hay nadie sabe tú sabes eso es 69 no hay nadie como tú yo no vi el teléfono que señor como yo quería conocer porque señor no hay nadie como te llamas viandí he's the guy who takes care of all these kids javier como te llamas tú